Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, santo del día. En este día nuestra iglesia celebra la memoria libre del Beato Iván Yeljuk, obispo, año 1896 a 1973. El testimonio de su vida fue una ofrenda continua de amor, nació en Chivajik, Ucrania, en 1896, recibió la ordenación presbiteral en el rito bizantino en 1923 y fue destinado a la enseñanza de la fe católica en las escuelas de su región. Vivió durante el periodo de entreguerras y tuvo que enfrentar cómo las fuerzas soviéticas invadieron su ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. En 1945, su obispo, el Beato Honrich Konsink, que temía ser arrestado por las autoridades soviéticas, le confirió la consagración episcopal como coadjutor con derecho de sucesión en la heparquía, o sea, en la diócesis de Stanlachyik, Ucrania. En efecto, Monseñor Konzovic fue arrestado y llevado a la prisión de Lukoanisba y Enkiet, en Ucrania, donde murió en 1947. Iván no pudo asumir el cargo de su diócesis porque al poco tiempo también fue arrestado. Fue deportado al campo de trabajo de Borkutak, en Rusia, y luego de 1950 al campo de trabajo en Mordovía, también en Rusia. La iglesia finalmente recobró su libertad en 1954 y volvió a su diócesis para tomar posesión de ella. Sin embargo, el Yegyuk continuó ejerciendo incansablemente su ministerio, testimoniando a Cristo con firmeza y sin temor ante los perseguidores de la fe. La KGB continuó convocándolo regularmente para conversaciones, la última de las cuales tuvo lugar dos semanas antes de su muerte. Partió a la casa del padre en Stanlachyik, Ucrania, en 1973. Fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II el 27 de junio del año 2001. ¿Qué es lo más grande que es tan bueno? ¡Gracias!